La luna de malas tengo, tiene una cosa que para brilla Esa luna es bonita, hay piquitita y tinta Tengo de limbo de linda, hay una luna que bonita Lugita para entender, yo conozco tu teceta Yo me he visto por la noche, con el tiempo con el rato No se he visto gozar en cadena, una noche me inesta en bandera A la luna de malas tengo, la luna de malas tengo, la luna de malas tengo Ay, dole, 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 dole A la luna de malas tengo, tiene una cosa que para brilla La luna de malas tengo, tiene una cosa que para brilla Esa es una bonita, es un chiquitita Tengo de limbo de linda, hay una luna que bonita Lugita para entender, yo conozco tu teceta Yo me he visto por la noche, con el tiempo con el rato No se he visto gozar en cadena, una noche me inesta en bandera A la luna de malas tengo, la luna de malas tengo, la luna de malas tengo Ay, dole, 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 dole No se juntaron Yo me he visto por de muertos Chiquitit chiquitita Ay, dole, 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 cabello, dole, 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 dole promise Joy, dole, 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 dole , toy, dole, dole, dole ,ST them La sección de mi bebé, ya lo vienes. Chiquitín, chiquitín. Haz una que bonita. Morerín, morerín. Ay, hoy a mi mamita. Chiquitín, chiquitín. Haz una que bonita. Morerín, morerín. Ay, hoy a mi mamita. Chiquitín, chiquitín. Morerín, morerín.